El contrato del Servicio de Vigilancia de las Dependencias Municipales expira este martes 31 de mayo y ninguna empresa se ha hecho cargo tras la desaparición de la que hasta ahora asumía la contratación, Mersant. Ninguna alternativa ha optado por hacerse cargo de los 43 empleados y de la deuda que deja su antecesora y debiera asumir. Unos trabajadores que sufren circunstancias insostenibles como consecuencia de llevar meses sin cobrar sus nóminas, con un grave perjuicio a partir de este miércoles, con el vencimiento de los contratos, será que muchas dependencias municipales van a quedarse sin ningún tipo de vigilancia. En una reunión, el primer teniente de alcalde y concejal delegado de Coordinación y Personal y Seguridad Ciudadana, Demetrio Quirós, y la DIL de Contratación, Ana Fernández, trasladaban al colectivo que se está trabajando en las condiciones de un pliego de emergencia que saldría a la vez que el ordinario lo antes posible, siguiendo las indicaciones dadas desde el Departamento de Contratación. Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos se han mostrado muy críticos con la manera de proceder del equipo de gobierno y exigen una solución inmediata para los trabajadores de Mersant, además de demandar la necesidad de sacar un pliego que garantice un mínimo de beneficio a las empresas que cubran sus costes con el fin de que no se genere la situación ya repetida en otros servicios municipales. Lo que le pedimos al equipo de gobierno es que no vuelva a incurrir en los mismos errores y en esta ocasión, a diferencia de lo que hizo en el 2020, redacte y adjudique un pliego para dicho contrato que sea sólido, que esté suficientemente dotado desde el punto de vista presupuestario, económico, porque si no va a volver a ocurrir lo mismo. No se pueden redactar pliegos en los que terminan espantándose, no concurriendo las empresas solventes y concurriendo empresas del estilo de Mersant. Gracias por ver el video.